Estando en aguas calientes, fui a visitar a un amigo Tuve en mis manos el arma, y a barra cuernos de chivo Sus ráfagas son terribles, hay hombre que quede vivo El comandante Aguilera, sonriendo y cierra el río Hoy es el día de tu salto, será un hermoso motivo Te vine a hacer un regalo, te traigo un cuerno de chivo Tiene cañón decorado, las callas y el ganador Incrustaciones de plata, por todos los alrededores Es el arma que merece, un hombre que es de valor Es arma de colección, por todos muy codiciada Por la punta del cañón, también el lanza granadas A diez bandidos mató, a la región de la nada Ese artefacto de muerte, con China nos lo mandaron Dicen que esa canteca, mató a catorce soldados En las manos de un valiente, no hay quien se quede parado Un bebible cuerno de chivo, a cuantos no matarás Es el arma preferida, por todos en Culiacán Si aquí nos encontramos, nos vemos en más atrás